Bueno Rafa, pues se nos terminó el tiempo, ya es hora de terminar esta emisión de Generación X en directo que en esta ocasión le tocó a los héroes del silencio. Ahorita siguen tocando ellos aquí en el escenario de la Contra Cústica y nos vamos a despedir con un pedacito, una canción entera, imágenes exclusivas de este concierto. Imágenes exclusivas de Generación X, como ya saben, todos los lunes tenemos puras imágenes en vivo de sus bandas favoritas en esta ocasión de los héroes del silencio. Vamos a ver un pedacito de lo que pasó aquí, con esto nos despedimos y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.